En los próximos minutos en Línea Deportiva vamos a hablar de un deporte, el viatlón, y con un deportista, como decíamos antes, ahora fincado en Huesca por motivos laborales, que está trabajando y luchando para llegar a las competiciones internacionales y, ¿por qué no?, soñar con estar en los próximos Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi 2014. Hacemos referencia a Víctor Lobo. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ahora mismo estás en Huesca, estás trabajando aquí, estás por motivos laborales, y porque estás en una provincia en la que deportivamente es la que más te mueves, ¿no? Sí, hombre, llevo ya bastantes años aquí en Huesca trabajando. Ahora mismo trabajo en la Fundación del Hidrógeno en Hualcá y, como tú dices, es un sitio bastante adecuado para deportes como el viatlón, que estoy practicando ahora. Bueno, y con una temporada que vais a iniciar ahora, ¿con qué expectativas? Pues primero a ver cuál es nuestro nivel ahora mismo, porque claro, te estás entrenando todo el año, todo el verano y llegas al invierno prácticamente sin haber esquiado. Y es ahí cuando te comparas con los demás viatletas de otros países y cuando ves en qué nivel estás. Sí, pues estamos hablando de unos deportes en España que a lo mejor todavía estamos muy lejos, ¿no?, de las grandes potencias de este tipo de disciplinas. Sí, bueno, en general en los deportes de invierno España está muy atrás, pero en viatlón especialmente es un deporte que tiene mucha afición en Europa, que mueve mucho dinero, que es un gran espectáculo y en España, bueno, pues somos unos pocos, nos conocemos todos y de ahí tiene que salir algo. Bueno, si hablamos de la trayectoria de Víctor, hablamos de un triatleta, ¿cuántas veces has ganado el campeonato de España? Pues seis, seis años creo que fueron. ¿Que eres un gran esquiador de fondo? Sí, bueno, aprendí con el triatlón de invierno. ¿Y qué hora te has pasado al viatlón? Y ahora estoy en el viatlón, sí. Empecé un poco de rebote porque dejé ya el triatlón por incompatibilidades con el trabajo y lo hice un poco por afición al deporte y al esquí y demás y ahora estoy metido hasta el cuello otra vez. Bueno, ¿y cuáles son tus expectativas para este año? Porque yo nombraba los Juegos Olímpicos, que a lo mejor son palabras mayores y Eduardo Roldán, el presidente de la Federación Española de Deportes de Invierno, nos decía recientemente, vamos a ver quién puede ir, en qué condiciones se puede ir, pero para ti sería un sueño, ¿no? Hombre, sería una oportunidad de estar en unas Olimpiadas, pero lo cierto es que actualmente no tenemos una plaza segura para España, estamos a la espera de si hay o no, si no hay una plaza y luego si hay una plaza, pues hay que elegir quién va de los españoles. Entonces, pues hay que ver quién es el que más fuerte está para representar a España y lo iremos viendo a lo largo del invierno. ¿Eso cómo te lo vas a jugar ahora? Porque ahora empezáis las competiciones internacionales, ¿no? Sí, ahora comenzamos con competiciones de Copa Ibu, que es como la segunda división, por así decirlo, porque hay dos ligas, está la Copa del Mundo y la Copa Ibu. Entonces, primero tienes que ir a la Copa Ibu para demostrar que tienes un nivel y si consigues entrar, ahora mismo tenemos que entrar entre los 40 primeros en esas carreras para poder acceder a la Copa del Mundo. Y entonces, si consigues acceder, pues ya vas con la gente del máximo nivel, que es con la que te puedes encontrar en unos Juegos Olímpicos. ¿Y todo esto cómo se arregla? Y todo esto, pues... Lo digo porque en el tiempo en el que vivimos, y lo estábamos comentando semana tras semana, si ya es complicado para determinados deportes que tienen ciertos apoyos o, por ejemplo, tienen un seguimiento más importante para este tipo de actividades, vamos. Sí, pues la temporada pasada hice alguna salida a competiciones internacionales y la Federación Española me cubría los gastos porque iba con lo que era el equipo nacional. Pero este año, por hacerlo más compatible con mi vida laboral y otras cosas, he decidido ir más por mi cuenta para poder planificarlo mejor, de manera más compatible con todo esto. Y la pega es que me lo tengo que costear yo. Bueno, ya lo has dicho antes, estás trabajando, estás haciendo deporte, además deporte de nivel, ¿eso también se puede compaginar bien? Ya no solo con lo económico, sino con lo que es la preparación. No es que se pueda o no se pueda. Yo creo que en España actualmente en deportes de invierno debería plantearse de esa manera, porque no hay una afición, una demanda en estos deportes tan elevada como en otros países que les permite tener un equipo nacional y, por así decirlo, un agente profesional en el deporte. Es que es como si no nos lo tomáramos en serio. Entonces aquí, pues, es difícil. Estáis ahí, este tipo de deportistas, como tú, que aquí os abrimos esta posibilidad, esta ventana de que podáis explicar un poco lo que hacéis y el trabajo, pero es que estáis ahí como si estos compiten en vialón, pues como, no sé, como uno se va a echar una caña, ¿no? Sí, más o menos algo así es, pero, bueno, lo que te decía es que yo veo que habría otra manera de apostar por esto, que sería presentárselo a la gente como, o sea, a los corredores como, darles la posibilidad de compaginarlo con una vida laboral. Y luego tener una ilusión, que si vas a ir a una Copa del Mundo o Campeonatos del Mundo o a unos Juegos Olímpicos, que te sientas respaldado, ¿no? Que yo creo que eso es lo que vosotros más tenéis que pedir, que por lo menos tengáis ese respaldo. Sí, pero vamos, es complicado en España. Ahora mismo, además con la crisis, han recortado presupuestos en las federaciones y, bueno, tampoco sabes lo que puedes exigir o no exigir a una federación. ¿Cómo es el vialón? Cuéntanos un poquito cómo es este deporte. Sí, pues se basa en el esquí de fondo y en el tiro de precisión, ¿vale? Vas esquiando como cualquier carrera de esquí de fondo, con tu carabina de calibre 22 en la espalda y entonces pues cada X kilómetros haces una parada, te tumbas allí en el suelo y te pones a disparar unas dianas que están a 50 metros. Cuando disparas tumba es una diana de 4,5 y luego sales a esquiar otra vez, otros tantos kilómetros, vuelves a parar en el mismo sitio, pero en vez de tirar tumbado, tiras de pie a una diana un poco más grande. Y cada vez que paras a tirar, tienes que hacer 5 tiros. Entonces, cada fallo que tienes, te hacen dar una vuelta de penalización, o sea, tienes que esquiar más trozo o depende de la modalidad de carrera, te suman un minuto a tu tiempo total. Entonces al final gana el que menos tiempo hace en la carrera. Es decir, que es duro por la preparación y sobre todo la concentración que hay que tener con el disparo, ¿no? Todo esto. Es duro como el esquí de fondo, pero tiene la particularidad de que tienes que llegar en un momento a pararte, concentrarte, disparar y entonces es un poco más ameno. ¿A ti qué tal si te puedes disparar? Pues yo no había pegado un tiro en mi vida cuando empecé con esto. Por eso lo digo, por eso. Pero ahora ya voy cogiendo, ahora ya estoy aprendiendo. Además este año he entrenado bastante con Ángel Jiménez, que es un extirador internacional de tiro de precisión. Y él me está ayudando bastante en este área. ¿Es lo más complicado, por ejemplo, para vosotros, en tu caso? Es complicado si no lo has hecho nunca, pero lo más importante al final donde se ganan las carreras es en el esquí. Y en el esquí para los españoles es donde más difícil lo tenemos, porque no tenemos tanta tradición o tantas posibilidades a la hora de conseguir esquís buenos y todo ese mundillo. Entonces en el tiro de precisión tienes que aprovechar para hacerlo lo mejor que puedas y puedes recortar, que es difícil, pero intentar ganar tiempo ahí y luego en el esquí hacer lo que puedas. ¿Cuál es la primera competición que vas a tener ahora? La primera Copa Ibu es en Suecia, en Idre, que es el 23 y el 24 de noviembre ya, que ahí ya están con nieve. Voy a ir a competir sin haberme puesto los esquís. Y aquí entrenéis en Candachú, tenéis un estadio de diatlón, ¿no? Yo ahora mismo estoy subiendo los sábados con Ángel Martínez a entrenar y luego entre semana aquí. Soy del club de tiro de Loreto, entonces tiene ahí una pista por fuera que puedo correr y entro y disparo. Y después para el entrenamiento de esquí entreno con unos roleskis, no sé si sabes lo que son. Son unos patines más alargados, con las ruedas en los lados y además este año me fabrica unos con fibras de carbono que son un poco más parecido al esquí y eso me está dando bastantes alas, me está dando para mejorar el esquí. Bueno, pues ya nos irás contando durante la temporada todo lo que vaya siendo esas pruebas. Ojalá que podamos hablar contigo porque eres un deportista que vas a estar en los Juegos Olímpicos, que creo que es el sueño de cualquier deportista y que desde luego los resultados puedan llegar y que ese esfuerzo que estáis haciendo y que queríamos poner sobre la mesa, pues que tenga esa recompensa por lo menos, ¿no? Gracias, Víctor. Gracias a vosotros. Gracias.